Lo vale este partido de fondo, ¿no? Ahí lo vemos a Michael Arroyo, alias Gambetita. Por su parte, Celso Cuiro y José Caicedo son los hombres goleadores del cuadro de la mitad. Un pase, un cupo a la semifinal y esto va a arrancar. Esto lo dice usted, señores. Dice, señores, esto... Arranca en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ya juega en la mitad. Venga, Charcopa, individual Charcopa. Frinta Castro. Michael. Toca Peluche. Michael nuevamente. Entre Arroyo, se entiende muy bien. Este es Michael. En la marca está Castro. Angulo, 15 a cerca. Muy bien, Michael. Michael, Michael. El pase atrás. Llega la primera. Peluche, 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 peluche. Uy, se termina de salvar la gente de la mitad, señores. Esta que presiona la naranja. Esta que presiona la naranja. Qué jugada de Michael Arroyo, ¿no? Desde la línea, ¿cómo se la lleva? Este es Arroyo, al arco. Se acaba de salvar la pelota que termina. Dando un pequeño. El centro que va a la olla. Cuidado nuevamente. Cabezazo. Gol. 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 el centro que va con Barzola el cabezazo, cuidado falta eh, sobre el portiro Tenorio, me parece que salió un poquito más Alexis y casi le cuesta la segunda, se ponía enojado con uno de sus compañeros porque no se hablaba en la defensa de Naranja Mecánica, esta vez era Caicedo que lo buscaba Celso, el remate un poquito desviado del arco de Tenorio este es Rodman, el centro que va vamos a ver, de la torre no, 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 no aparece Morante salvando, lo sabe hacer, va Michael directo al arco salva Morante, vamos a ver Peluche, antes Obsayer el centro que va a la olla, cuidado, vamos a ver llega Arroyo, pega el arco Arroyo, Arroyo, la raya la salva la gente de la mitad se salva el cuadro verde Naranja, que quiere la del empate en cualquier momento esto puede caerse señor Silva continúa ahora Estil la torre vamos a ver pelote en profundidad peluche, 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 peluche llega la segunda llega el empate llega el empate gol, 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 gol no, 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 no Oxay, Oxay oiga, se metió toda la gente en el estadio Oxay Oxay buen pase, buen pase buen pase Israel no, 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 terrible la gente la mitad no, 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 no así no, muchachos se le vienen a línea así no, muchachos cuidado, cuidado que el partido está así no, muchachos no, 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 no el partido está tranquilo el partido está tranquilo no, no, no Gracias por ver el video Yo no lo sé muchachos, créame que en serio Yo digo una cosa Israel, hay que decir algo La gente tiene que respetar el campo de juego Este es Peluche Continúa, Pimenté Se viene el campeón, se viene el campeón penales Penal señores Me queda la duda Andrés Me queda la duda Andrés Me queda la duda también Me queda la duda Entre la mitad y el cuadernaranja mecánica Al momento lo gana Lámita un tanto por Ciro Tiro libre peligroso para Arroyo Arroyo va directo, Arroyo porque no Arroyo al cobro, al directo Al arco, ¡gol! 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 ¡Del campeón! ¡Del campeón! ¡Del campeón! ¡Al campeón nunca lo den por muerto! ¡Al campeón nunca lo den por muerto! Aparece Dennis Rodman El Dennis Rodman ecuatoriano Gambetita, Michael Arroyo Tiro libre, fenomenal Toma Carrera, Charcopa ¡Gol! 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 Toma Carrera, Castro, Castro ¡Golazo! ¡Bien cobrado! ¡Gol! ¡Dile a mitad! Castro, bien cobrado, bien ejecutado Señoras y señores ¡Acho B! ¡Al arco! ¡En el poste! ¡En el poste! ¡En el poste! ¡En el poste! ¡Sí, señor! ¡En el poste! Le acaba de fallar la gente de naranja mecánica Señoras y señores ¡El poste le dice! Tenorio ¡Angulo! ¡Tapó el portero! ¡Lo tapó el portero! ¡Lo tapó Tenorio! ¡Lo tapó Tenorio! ¡Lo tapó el portero campeón de naranja mecánica! ¡Angulo! ¡Tenue a Villano! ¡Villano! ¡Villano! ¡Por parte de la gente! ¡Este es Estacio! ¡Tapó volante! ¡Lo tapó volante! ¡Lo tapó volante! ¡Lo tapó volante! ¡Lo tapó volante! ¡La mitad! ¡La mitad se agiganta! ¡Tapó volante! ¡Atinto! ¡Va la gente de la mitad! ¡Directo al arco! ¡Gol! 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 Morante o Brian Morante o Brian ¡Morante! ¡Qué clase! ¡Qué clase! ¡Qué clase! ¡Qué clase la de la torre! ¡Gol! ¡De naranja mecánica! ¡Si! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Me quiero morir Silva! ¡No puede ser lo que acabamos de ver! Michael Arroyo Arroyo Frick del Larco ¡A Arroyo! ¡La falló Arroyo! ¡La falló Arroyo! ¡La falló Arroyo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Gambeta! Alex, Alex, Alex Clasificó a la mitad Celebrenlo muchachos Celebrenlo Han hecho algo épico Han hecho algo heroico Han hecho algo impensado El día de hoy señores Escúchenlo bien, clasifique el cuadro a la mitad Eliminando al campeón El día de hoy, 7 de noviembre señores Y hay que decirlo Felicitamos al cuadro verde Realmente al rojo vivo Con un último penal Ay, ay, ay señores, que gran partido La mitad se toma la revancha después de algunos años